Así es, Enma, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenos días, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público, en su deber, yo diría también obligación, de comunicar en tiempo real e informar a la opinión pública de avances investigativos, de hechos que vienen ocurriendo, que se van sucediendo en el país, y en el caso que nos ocupa el día de hoy, serían dos casos, dos casos que de alguna manera yo pudiera vincularlos a una misma actividad ilícita al margen de la ley, que busca socavar la paz republicana, desestabilizar, y no lo han podido lograr, obviamente, porque ha habido una acción inmediata de la justicia, el clima de convivencia existente en nuestro país. El primero tiene que ver con una serie de actos de sabotaje al sistema eléctrico, oígase bien, actos de sabotaje al sistema eléctrico, que para nada tienen que ver con incidencias o accidentes propios de lo que pudiera ser el sistema eléctrico venezolano, sino son acciones inducidas de carácter delictivo, de carácter criminal, particularmente acrecentadas en este año 2024, con razones totalmente reprochables, y que han venido escalando, y para mí no es ninguna coincidencia, en el mes de julio, que es el mes de la campaña electoral, que es el mes decisivo con fecha el 28 de julio para una elección presidencial, en donde estos grupos al margen de la ley se dedican a incautar, secuestrar, robar materiales del sistema eléctrico venezolano, particularmente en zonas fronterizas, los estados recurrentes son Zulia y Táchira, particularmente, no siendo los únicos, zonas petroleras también como Monagas, Anzuategui, pero en este caso nos vamos a referir a un hecho reciente ocurrido hace unos días y que el Ministerio Público ha tenido como órgano auxiliar a la PNB, a la Policía Nacional Bolivariana, para ir adelantando las investigaciones de rigor con los fiscales designados, donde, si me permiten, quiero destacar que, en el caso que nos ocupa del sabotaje del sistema eléctrico, un grupo de sujetos tenían como epicentro de sus acciones dos estados andinos particularmente, Táchira, Mérida y, colateralmente, la ciudad de Caracas. Con sus acciones contra el sistema eléctrico trataban de desestabilizar, obviamente, ya lo dije, las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio. Tras reunir suficientes elementos de convicción, el día 9 de julio, se solicitó ante los tribunales competentes las respectivas órdenes de aprehensión contra los sujetos Aldo Rosso Vargas y Ricardo Alberto Albacete Vidal, así como órdenes de allanamiento a un inmueble ubicado en la ciudad de Caracas, uno en Táchira y uno en Mérida. Ellos todos vinculados a los sujetos anteriormente mencionados. Aldo Rosso Vargas fue detenido este 10 de julio en el Valle, en la ciudad de Caracas. Y Ricardo Albacete fue detenido el día 11 de julio en la avenida Libertador de Caracas. Al realizar los allanamientos respectivos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico que vamos a mostrar pertenecientes y esto es muy grave a Corpo Ley. Es decir, material estratégico perteneciente a una empresa estratégica del Estado venezolano que es la única que puede tener esos materiales para dotar de obviamente un servicio básico para todos nosotros como es el de la electricidad. Valorado todos estos implementos en aproximadamente 150 mil dólares. En los galpones de la empresa Guri Metal ubicada en Palmira, Estado Táchira, se encontraban entre otros materiales, voy a describir algunos a continuación, aproximadamente 20 transformadores eléctricos pertenecientes a Cadafe, robados del CEN, robados, 500 kilogramos de guaya de alta tensión perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional, CEN, su sigla, aproximadamente 50 para rayos eléctricos también utilizados para el Sistema Eléctrico Nacional. Aproximadamente 250 lingotes de aluminio con un peso cada uno de 13 kilogramos para un total aproximado de 3.250 kilogramos. Estos lingotes han sido elaborados con material robado y luego fundido. Explíquenme ustedes cómo alguien, una persona normal, un presunto comerciante, un presunto empresario, puede lograr esta acción y justificar legalmente el por qué lo hizo, cuando es un trabajo exclusivo, repito, de Corpoleg. también se consiguieron 23 pimpinas contentivas en su interior de aceite dieléctrico, de aproximada 25 litros cada una, para un total aproximado de 575 litros, 5 cilindros de nitrógeno de oxígeno para el mantenimiento de transformadores eléctricos, aproximadamente 72 aisladores de suspensión y bobinas de alambre de diferentes diámetros. Este caso muy particular tiene como principal y voy a mostrar la foto responsable de esta acción delictiva a este sujeto conocido como Albacete. Podremos ver igualmente en pantalla la característica de esta persona detenida en donde vuelvo a repetir en su vamos a decir así galpones se encontraban todas estas estos materiales que son de exclusiva pertenencia al Estado venezolano. quisiera igualmente mostrar para que todos viéramos un video que nos habla de este complejo industrial que se encontraba operando y es lo que quiero destacar de manera clandestina toda vez que los controles de facturación y tributarios son anteriores al año 2020 anteriores al año 2020 estamos en julio del año 2024 lo cual fue corroborado por el personal obrero que se encontraba en el sitio y con el cual nuestros fiscales han tenido un trabajo arduo de investigación veamos entonces el video explicativo de como este sujeto al margen de la ley en un galpón clandestino tenía robado material eléctrico perteneciente al estado venezolano para sabotear repito el sistema eléctrico un estado clave para el país como el estado Tácher adelante de la ley de la ley de la ley Gracias. 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 Popularござ smallest. ken está aquí está esta increíble no años es aquí que que en una hacienda normal estilo falconcrest tiene que estar literalmente gran parte de lo que tiene que servir para que haya electricidad en un Estado clave, en un Estado fronterizo, importante, como lo es el Estado Táchira. Veamos ahora esta otra imagen. Y así tenemos muchísimas más. Vean estos lingotes de hierro. Bueno, literalmente, como diríamos allá en el Tigre, desguasaron, desguasaron todo lo que implica la parte neurálgica, estratégica del sistema eléctrico del Estado Táchira. Yo quiero destacar que en dicha empresa, propiedad del señor Ablacete, se realizaban labores de fundición de diferentes metales. Las investigaciones revelan que el mismo funcionaba como centro de acopio de material estratégico, como dije anteriormente, hurtado, robado al sistema eléctrico nacional. Para ser usado como materia prima en los productos manufacturados por esta empresa, sin importar el daño que esto podía ocasionarle al servicio de luz en el Estado Táchira. Se tiene por información de inteligencia y de las investigaciones preliminaras adelantadas por el Ministerio Público, que además los detenidos han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de un sector de la extrema derecha neonazi que utiliza como coartada las elecciones para escalar a un clima de terror, de exterminio similar al que el Estado sionista de Israel ejecuta en este momento en Gaza y Rafa. Obviamente que este sector, no hay dudas, y los elementos de convicción, las extracciones telefónicas, así revelan, están vinculados con la extrema derecha colombiana. Particularmente no es sorprendente para nadie, con sectores ya reconocidos vinculados a Álvaro Uribe e Iván Duque. Debo mencionar que Ricardo Albacete tiene un oscuro historial, nefasto, pues él está directamente responsabilizado de un accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas en Colombia en 2016, donde tiene grandes socios y amigos. Un accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas, entre ellos a todos los miembros de un equipo de fútbol brasileño. Porque no quiso pagar el gasoil perteneciente a lo que implicaba el vuelo de ese avión por pichirre, por mezquino. No le importó. Y la consecuencia fue la muerte de 71 personas en Colombia. También se le acusa de ser testaferro público y notorio de un empresario chino detenido en ese país, es decir, en China, por corrupción. Un historial oscuro, pero la mano de la ley siempre llega. Por lo tanto, en este aspecto yo quiero también adelantar ejemplos vinculados al por qué estaba esta obsesión de sabotear el sistema eléctrico venezolano. ¿Por qué creen ustedes? Para crear desasosiego, para crear rabia en los sectores de la población. Eso forma parte de lo que yo expliqué en la rueda de prensa de la semana pasada, de un componente brutal, criminal, totalmente, universalmente reprochable como es el de la guerra híbrida. Parte de lo que significa un componente de la guerra híbrida es sabotear de manera exprofeso los servicios públicos de un país, en este caso Venezuela, agua, luz, etcétera, para causar rabia en la población, ir a la población. Y culpabilizar en este caso a los factores gubernamentales. Yo quiero colocar de ejemplo algunos muy recientes, similares a este. El 9 de junio se recibió un reporte de un incendio en una tanquilla, el Circuito 3, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional, ubicado en la avenida 4 de Mayo del municipio Mariño, el cual fue controlado por bomberos adscritos a Corpolex. En fecha del 17.06.2024, se recibe denuncia interpuesta por el gerente Corpolex, en la que se consigna un video que permite identificar a un sujeto causando una combustión, ocasionando el incendio de la tanquilla. Antes mencionando, obviamente la consecuencia fue causar fallas eléctricas en todo el sector. Fue detenido por ese hecho Jesús José Gutiérrez González, el 21.06.2024, por el delito a daño a la instalación en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo cual quedó privado de libertad. Otro caso reciente, en abril de este año, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana seis personas que se habían sustraído 16 tramos de guaya de cobre, con un peso aproximado de 400 kiligramos, de la planta de generación termoeléctrica, planta centro, ubicada en el estado Carabobo. Tres de los detenidos portaban radios portátiles, equipos móviles y un detector de voltaje. Los detenidos responden a los nombres de Jonathan Lugo, José Herrera, David Lugo, Johnny Díaz, Darwin Quero y Dixon Ramírez. La sustracción de este material en las unidades número 5 y número 6 de planta centro afecta el servicio eléctrico ya que provoca fallas en la generación de energía y daños en las torres de transmisión. Obviamente fueron imputados por el delito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación para delinquir. Para mí estos delitos revisten una extrema gravedad, no son solamente actos de sabotaje, se vinculan a actos de conspiración, porque cuando usted busca de manera exprofeso dañar, sabotear el sistema eléctrico nacional, usted inmediatamente daña dos servicios simultáneamente, la luz y el agua, y ocasiona rabia en la población afectada. Por ello, debo destacar que el delito de daños e instalaciones al sistema eléctrico nacional es tan delicado que prevé pena de 20 a 25 años, teniendo los agravantes del aumento de una tercera parte de la pena cuando se ataquen líneas y fuentes de energía primaria. Y adicionalmente, cuando se realice con participación de un país extranjero, grupo, terrorista o paramilitar, se aplicará la pena de 30 años. Es decir, este tipo penal contempla la pena más severa permitida en nuestro país. Así que, estas acciones nuestras, que tienen un carácter punitivo, también tienen a la vez un carácter disuasivo, porque todo aquel que ose o que pretenda impunemente hacer estas actividades, sabrá que llegará el peso de la ley, porque el pueblo venezolano merece vivir en paz y no tener estos disturbios permanentes. Y ya como segundo caso, quiero referirme a un gran triunfo de carácter legal, judicial, jurídico, obtenido por este Ministerio Público, como lo fue el que el día de ayer se concretara una solicitud de extradición solicitada por el Ministerio Público al Reino de España contra Gerso Isaac Guerrero Flores, hermano del delincuente Héctor Guerrero Flores, conocido en los bajos fondos como Niño Guerrero, quien fuera jefe de ya una extinta organización criminal conocida como el Tren de Aragua. ¿Podrán mentir, decir en todas las plataformas transnacionales de que supuestamente este Tren de Aragua llegó? Bueno, mira, de China, Corea, traspasó Japón, llegó a Rusia, traspasó Rusia y llegó a Belorrusia, Pakistán y bueno, ya está en Washington. Usted camina por una avenida de Washington, por el Capitolio y al lado va a estar cuatro asaltantes del Tren de Aragua buscando asaltar el Capitolio. Ya la mentira llegó a esos niveles estrafalarios. Entonces, ¿cómo explican los que dicen esas mentiras recurrentes para siempre colocar a Venezuela en el ojo de un presunto, pero que no lo es, Estado que está al margen de la ley, donde supuestamente desde aquí salen sujetos como estos, a en el mundo entero ocasionar los delitos que efectivamente nunca pueden probar. Nunca pueden probar, porque si, póngase usted, lamentablemente un venezolano cometa en el exterior un delito perfecto, que se investigue, que se sancione, pero ¿saben qué? Es impropio, es aborrecible que, habiendo ocurrido ese hecho, digan inmediatamente, es un miembro del Tren de Aragua. Pero ¿cuál tren de Aragua? Si ese tren quedó descarrilado hace tiempo, incluso antes de la toma de Tocorón, pero después de Tocorón aún más. Yo quiero mostrar, y en pantalla la podrán ver, la solicitud de extradición que en su momento real hicimos para que el Reino de España nos entregara a este criminal. Entonces, díganme usted, ¿están detenidos sus principales líderes? ¿Están huyendo como ratas los que quedaron prófugos de la justicia? Entonces, ¿cómo es eso que el Tren de Aragua ahora llegó desde la Luna? Ya, bueno, llegó a Marte ya. No se sorprenda que digan que ya el Tren de Aragua está en la Luna, señores. Y agarraron a unos extraterrestres y los tienen secuestrados. Están pidiendo también en Marte recompensa porque agarraron a una familia de extraterrestres, el Tren de Aragua. O sea, ya lo que da es asco esta campaña. Y se prestan para ello, al igual que hemos visto cómo se prestan personas que en algún momento pudieron haber sido honorables periodistas y ahora se convierten en mercenarios y terroristas de la guerra sucia, lavándole la cara a este sujeto albacete. Diciendo que, pobrecito, que fue detenido. ¿Por qué? Por un motivo, van a inventar que un motivo político. Pero, señor, le encontraron en su residencia, en un galpón clandestino, material estratégico perteneciente al Estado venezolano. Y los obreros que trabajan ahí dijeron que sí. Que efectivamente se los incautaron y se los robaban. Y los llevaban a ese galpón. Y a la vez aparece como financista de grupo violento. Ah, no, pero entonces llega personas que ya perdieron toda ética a decir que, bueno, casi es un preso de conciencia porque escribió un libro de poesía y de filosofía y porque lo escribió y leyó un poema en una plaza, entonces Albacete fue detenido. No, señor. Fue detenido porque está al margen de la ley cometiendo actos que en Estados Unidos a esta persona le meterían cadena perpetua. Entonces, ¿por qué siempre cuando ocurre en Venezuela un hecho como este hay que lavarle la cara? Incluso, no nos sorprenda que coloquen al tren de Aragua como una ONG de derechos humanos mañana. En el fondo es eso. Todo lo que puedan hacer es jugando hacia adelante. Sabían que nosotros habíamos pedido la solicitud del hermano de Niño Guerrero, que es su lugar teniente y que ya está aquí preso. Y de pronto entonces colocan que ahora esta extinta organización es, bueno, llegó de Venezuela al más allá. A fuera incluso de la órbita terrestre. Quiero entonces decir que, para los que no creen, porque hay gente que dice que no, que eso es mentira, como pasó con el llamado al AISAMI. Tuvimos que mostrar fotos y videos porque los incrédulos decían, ¿dónde está el AISAMI? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Kuwait, está en Libia, está en Qatar. Y después que quedó preso no pudieron hablar por tres días y ahora lo están defendiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pobrecito? ¿Qué no aparece? ¿Quién los entiende? Veamos el video de la concreción de la extradición del hermano de este criminal Niño Guerrero. Bueno, como podemos ver, yo quiero destacar lo siguiente. Esta detención se suma en Venezuela a otra, que es la de Greikets Josuez Guerrero Flores, otro hermano del Niño Guerrero, quien está procesado en Venezuela y privado de libertad. Ahora, recordemos que el ataque contra esta banda fue realizado en dos fases. Yo lo expliqué en una rueda de prensa anterior. La primera consistió en la ubicación de sus líderes y la desarticulación de la organización criminal. En ese momento se solicitaron 67 órdenes de aprehensión y fueron aprendidos en su momento 28 sujetos pertenecientes a esta banda. En la segunda etapa se inició tras la toma del penal de Tocorón, realizada el pasado 27 de septiembre del año 2023, y consistió en la desarticulación del músculo financiero de la banda. En esta etapa, segunda, se realizaron 26 allanamientos, se decomisaron 43 vehículos y 19 inmuebles, se aprendieron 16 nuevos involucrados, de los cuales 14 están en etapa de juicio, otros 4 han sido imputados en sede fiscal, hay 56 ciudadanos con órdenes de aprehensión por ejecutar y 48 tienen alerta roja de Interpol. Espero que, así como el Reino de España, ante la solicitud del Ministerio Público, nos entregara a este hermano de Niño Guerrero, hagan caso inmediato de estas nuevas solicitudes de alerta roja, que son 48, y no los vayan a declarar perseguidos políticos que no pueden ser entregados a la justicia venezolana, como ocurrió con el asesino de Orlando Figuera, quemado vivo en la Plaza Altamira, y que la justicia española, extrañamente, luego que la audiencia de esa nación decretase o apoyase la solicitud de extradición a Venezuela, una apelación de la Fiscalía Española, y entonces dijeron que no, que no podía venir el asesino de Orlando Figuera a Venezuela, porque ellos tenían que cuidar de sus derechos humanos allá. Y yo me pregunto, ¿y los derechos humanos de Orlando Figuera, quemado vivo? Entonces, esperamos que estas cosas positivas, como ha ocurrido hoy, de la extradición de un hermano del Niño Guerrero, ocurran con toda la solicitud de extradición que ha hecho el Ministerio Público, no sólo contra miembros de esta banda, sino contra cualquier otro caso de corrupción, de terrorismo que hayamos solicitado. Me dicen que hay una corresponsal extranjera que va a hacer una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Corresponde la pregunta a la periodista Adriana Sibori, corresponsal de Telesur en Uruguay. Buenas tardes, fiscal. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿esta detención de Albacete, tiene, bueno, que saboteó, según el informe, el sistema eléctrico de Táchira, ¿tiene alguna relación con esa denuncia que hicieron paramilitares colombianos que revelaron que los habían sido contactados por la ultraderecha venezolana para atentar también contra el sistema eléctrico y también atentar contra el presidente venezolano? ¿Tiene alguna relación estos dos temas? Bueno, interesante tu pregunta. ¿Tú vienes de Uruguay? Sí. O sea, llegaste hoy de Uruguay. No, yo vengo dos días. Ah, ok, ok, muy bien. Está bien. Pienso que dentro de la línea de investigación que formalmente el Ministerio Público ha realizado, teniendo como órgano auxiliar a la PNB, sin duda vamos a trabajar esa hipótesis. No está negada para nada. Porque es llamativo que estos sujetos que emitieron dos comunicados, uno el 4 de julio, otro el 6 de julio, conocido como unos paramilitares de la sierra, imagínense eso, ¿no? Se han cambiado de nombre varias veces. Según una reunión telemática que tuve el día de ayer, entre pranas horas de la mañana, con la Fiscal General de Colombia, hemos acordado en esa reunión que el director contra la delincuencia organizada de Venezuela y el de Colombia, más el director de asuntos internacionales de Venezuela y la directora de asuntos internacionales de Colombia, de la Fiscalía Colombiana, coordinemos las líneas de investigación en marcha. Obviamente, nosotros ya estamos formalizando la entrega de una solicitud de asistencia legal mutua, que implica una cooperación penal internacional donde vamos a investigar, obviamente, todos estos elementos que han salido a flote por la denuncia que ellos han hecho, que estos paramilitares colombianos han hecho. Entre otras cosas, ¿qué denunciaron ellos? Ellos denunciaron que tres personas, tres personas de nacionalidad venezolana vinculados a factores de la oposición, le mostraron a estas personas fotografiadas con líderes de oposición venezolana muy conocidos. Entre otras cosas, le solicitaron a cambio de darles una recompensa, sabotear el sistema eléctrico nacional, particularmente en Zulia y Táchira. Entonces, no podía estar descartado nada, porque el propio Albacete tiene vinculación totalmente absoluta con sectores de la ultraderecha colombiana. De hecho, ha tenido que ver con situaciones delictivas criminales ocurridas en Colombia. Por lo tanto, esa es una línea de investigación que vamos a desarrollar a través de esta asistencia legal mutua que se está concretando entre el Ministerio Público de Venezuela y la Fiscalía General de Colombia. Muchas gracias. ...general de la República Bolivariana de Venezuela y de inmediato retornamos a contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!